Empresas con futuro sostenible Empresas con futuro sostenible es una nueva serie de diálogos donde se compartirán experiencias y casos prácticos de empresas y sectores que ven la sostenibilidad como una enorme oportunidad de negocio. Javier Rodríguez Soler, responsable global de sostenibilidad de BBVA, mantendrá estos encuentros con destacados líderes empresariales y de organizaciones internacionales que apuestan día a día por un mundo más verde e inclusivo. En este podcast, Javier Rodríguez Soler charla con el cocinero y copropietario del celler de Can Roca, Joan Roca, que ofrece algunas claves para hacer más sostenible el sector de la hostelería. Bienvenidos todos y todas a este espacio en el que desde BBVA tratamos de aportar nuestro grano de arena en el camino hacia la sostenibilidad, la descarbonización del planeta, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento inclusivo. Tenemos que hoy con nosotros a Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo, del celler de Can Roca, un ejemplo en sostenibilidad a nivel mundial. Joan, junto a sus hermanos Josep y Jordi, son los dueños del restaurante El Celler, de los restaurantes de mayor éxito del mundo, tres estrellas Michelin, durante los años 2013 y 2015, considerado el mejor restaurante del mundo. Muchas gracias, un placer. Joan, la primera pregunta que te queríamos hacer, el sector de la hostelería, ¿qué puede hacer el sector de la hostelería por la descarbonización y por el medio ambiente y por la sostenibilidad? El convencimiento es clave en primera instancia y después empezar a emprender pequeñas acciones posibles y muy fáciles de aplicar. Saber, conocer la energía con la que trabajamos y si podemos escogerla lo más verde posible e incluso intentar generarla a nosotros mismos. Hoy es posible y cada vez será más posible y seguramente más necesario. Ser muy proactivos al buscar soluciones para generar menos desechos, reciclar al máximo, poder tener mucha maquinaria que sea muy eficiente energéticamente, que consuma el mínimo y que produzca el máximo posible, es decir, poder regular esa cantidad de energía que consumimos. Lo mismo con el agua, intentar aprovecharla al máximo, vigilar bien nuestros equipos que usan agua y que sean eficientes y que la aprovechen al máximo. Incluso nosotros aprovecharla también al máximo antes de deshacernos de ella. En fin, son pequeñas acciones. Obviamente también comprar o tener proveedores que nos aporten productos producidos ecológicamente y de cercanía. Cuanto más cerca tengamos la producción de productos y materia primera, mejor. Por lo tanto, son todas estas pequeñas acciones que son importantes, sumadas y que si todos empezamos a aplicarlas, conseguiremos grandes resultados. Y en esta línea, Joan, has comentado anteriormente sobre la materia prima de la que os nutrís de forma ecológica y demás. Vosotros habéis puesto un especial énfasis en la pérdida de biodiversidad de semillas a nivel mundial. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Ciertamente, nos dimos cuenta, en fin, de que estábamos empezando a echar en falta productos, ¿no? Y cuando pusimos en marcha un documental que hicimos precisamente con BBVA sobre esa, en fin, sobre la necesidad de encontrar productos para, en fin, para un menú que queríamos preparar para nuestra madre, ¿no? Recuperamos la casa en la que nació y queríamos prepararle un menú con los productos que ella comía cuando era pequeña. Muchos de esos productos no existían. Y nos dimos cuenta de esa pérdida de biodiversidad cuando empezamos a grabar ese documental y fuimos a ver a expertos, a biólogos, a botánicos, a visitar los bancos de geoplasma que hay en el mundo, que hay distintos. Y hay sobre todo uno en Svalbard, en Noruega, donde está toda la biodiversidad cultivable del planeta, está guardada allí, te das cuenta de que eso empieza a ser un problema y que, por lo tanto, si ves todas estas estructuras puestas en funcionamiento es porque realmente hay mucha gente preocupada del planeta. No éramos conscientes de que había un problema tan grave como luego lo fuimos corroborando. El documental que has comentado, Sembrando el futuro, me pareció espectacular. Enhorabuena, se lo envié a todos mis familiares y amigos. La verdad es que es precioso, diría, y es muy formativo. Y como dices, con un documental como este y con todo lo que has estado comentando, los ciudadanos, nuestros amigos, nuestras familias, la gente que conocemos, quiere colaborar. Entonces, en el tema de preservación de semillas que están en peligro de extinción, ¿qué puede hacer un consumidor para colaborar? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que hay una primera fase de la respuesta que es cocinar. Estaría muy bien que volviéramos a cocinar, porque es un acto que se está perdiendo y es maravilloso cocinar en familia, cocinar en casa, compartir cocina y compartir mesa. Esa es una primera acción que deberíamos recuperar como sociedad. Sería maravilloso volver a las cocinas y cocinar en casas. Esa es una primera respuesta. La siguiente sería, bueno, en la medida que estamos cocinando en casa, buscar productos, productos auténticos, cercanos, de los mercados cercanos y que esos mercados se vean suministrados por productores cercanos. Y en la medida en que nosotros exijamos a esos mercados, productos de los que nos hablaba nuestra madre o nuestra abuela, en la medida en sembrar, a cultivar y a tener, y a tener más diversidad, más productos con los que poder cocinar en casa. Y no, pues limitarnos a cuatro variedades de tomates o cinco cuando podemos tener treinta, cuarenta o tres o cuatro variedades de patatas cuando podemos tener muchas más. Pues Joan, ¿qué recomendaciones más sencillas? Empezando por cocinar. Yo soy más de comer que de cocinar, pero tengo la suerte de que no solo mi mujer y mi madre son muy buenas cocineras, sino que mi hijo, mi hijo Mauro, es Masterchef Junior, con lo cual lo de cocinar lo tengo en casa y la verdad es que es una recomendación que todos los hogares se van a sentir identificados con ello. Otra pregunta te quería hacer, Joan. Vosotros, el Celler de Can Roca con BBVA, hemos hecho bastantes temas de gastronomía sostenible. ¿Nos puedes contar un poco? Nosotros hemos sido pioneros en este tipo de acciones y desde hace años tenemos un taller de reciclaje de vidrio donde convertimos las botellas en vasos, en vajillas, en fin, les damos una segunda vida. También las cajas de polispán las convertimos en taburetes, las bolsas de vacío de cocción las utilizamos como delantales o incluso un proyecto que hicimos precisamente con BBVA es que todos nuestros uniformes, el uniforme de todo el equipo, tanto de sala como de cocina, está confeccionado con plástico reciclado, plástico PET reciclado, con algodón orgánico y así vestimos todos los que estamos atendiendo a los clientes en el restaurante. La sostenibilidad no es solamente medio ambiente y biodiversidad y luchar contra el cambio climático, es tan importante una componente social de crecimiento inclusivo y de ayudar a las personas. ¿Nos puedes contar, en vuestro caso, este ángulo más social, cómo lo trabajáis? Poner en marcha dos brigadas, es decir, una brigada que prepara el servicio del almuerzo, del mediodía y otra brigada que prepare el servicio de la noche. De esta forma ofrecemos conciliación, poder también de esa forma o con esa iniciativa captar y retener el talento que necesitamos para seguir haciendo lo que queremos hacer al máximo nivel. Necesitamos gente cualificada, preparada, con talento y con ganas de trabajar con nosotros. Entonces tenemos que cuidar a los equipos, no solamente desde este punto de vista de horarios y en la medida lo posible también de salarios, evidentemente, pero también en la medida de poder poner en marcha iniciativas como el de un soporte psicológico para poder atender, escuchar, filtrar, captar, gestionar los conflictos, gestionar inquietudes y poder de esa manera también, desde este punto de vista, cuidar a los equipos y a la gente que trabaja con nosotros. Desde luego, la verdad es que es admirable, es admirable y nosotros, claro, como BBVA, como un banco, queremos ayudar en todos los sectores. Entonces, ¿cuál es el papel que ves de BBVA en particular y de los bancos en general? ¿Cómo podemos ayudar a los sectores y en particular al de la hostelería? Lo que esperan las empresas y los particulares, en cierto modo también, es poder contar con los bancos para financiar proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad, en muchos casos, es una apuesta, es una apuesta que muchas veces requiere inversión, inversión que siempre es rentable, que siempre retorna, pero que necesitamos esa financiación. Pero también los bancos tenéis expertos, tenéis gente que de alguna forma conoce bien los diferentes sectores y que pueden acompañar y ayudar muy bien en ese camino, un camino claro y una vía necesaria para poder evolucionar, para poder crecer. Precisamente con el aspecto financiero y bancario que estabas comentando. Como sabes, en BBVA, nosotros damos una enorme importancia a la salud financiera de nuestros clientes, tanto particulares como empresas. Tú con tu hermano Josep, en el año 86, empezaste esta andadura empresarial, luego vuestro hermano Jordi se unió en el 97, si no me equivoco, y habéis sido unos empresarios de gran éxito. ¿Cómo ves el aspecto de la salud financiera, tanto de los particulares, como digo, como de los empresarios de mayor o menor éxito, el aspecto de salud financiera como un tema muy relevante también englobado dentro de la sostenibilidad? En este aspecto es muy importante poner énfasis en la gestión, en saber en qué sector estar, analizar bien los pasos que vas a dar, evidentemente asumiendo algún riesgo tienes que hacerlo, pero con el máximo de cabeza y aplicando el sentido común. La toma de decisiones es del empresario y el que conoce el sector y el que conoce su medio, porque nuestro sector es muy amplio, es muy diverso, entonces tú tienes que saber muy bien qué es lo que pretendes. Pero escuchar al experto de la entidad financiera es importantísimo, sobre todo en esa parte de riesgo que debemos asumir que tiene que estar el máximo de controlado posible. Pues me quedo con dos mensajes muy importantes que comentas porque estamos llegando ya al final. Complicidad, somos cómplices los bancos de nuestros clientes y evolución. La evolución, efectivamente hay momentos que hay que crecer, momentos que hay que adaptarse, hay momentos que hay que cambiar los sistemas productivos y son evoluciones. Y en este camino es para nosotros un honor y un placer poder servir a clientes como vosotros en el sector de la hostelería y en tantos otros sectores en el que seguimos ayudando y precisamente tenemos la idea en esta serie de seguir hablando con auténticas personalidades de distintos ámbitos y sectores para seguir aprendiendo todos juntos en este camino de la sostenibilidad. Muchísimas gracias Joan. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer para nosotros, gracias de verdad. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, un abrazo. Nosotros desde BBVA seguiremos en Empresas con Futuro Sostenible compartiendo experiencias y charlas con todos vosotros. Muchas gracias. Empresas con Futuro Sostenible Sol sin Cel timeende Solamente dinero Solamente dinero Solamente dinero Esto hicimos en un calendario Y los Bitcoin